Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos El día de hoy estamos en Altama City Center, especialmente en Cinépolis porque producer nos trajo a ver la película de Rápidos y Furiosos 9 me pregunto si a ver una película número 10 pero bueno, el día de hoy vamos a ver la película número 9 y estoy esperando a que lleguen mis compañeras que citamos desde las 6 y media y ya es tarde y no han llegado y dale con eso me dejaron sola y pues estoy muy emocionada porque estoy viendo bastante gente digo, para ser hoy entre semana está muchísima, muchísima gente podemos ver que hay mucha gente en taquilla y también en dulcería entonces me urge que lleguen para que se vayan a hacer la fila a la dulcería porque obviamente necesito un combo bien pensado Woody ya compramos los coleccionables pero pues hay que rellenarlos obviamente ¿no? entonces pues vamos a ver que tanto tardan y vamos a hacer preguntas a los que están aquí esperando para entrar a la película traemos ahí varias preguntas que son de todas las películas que han sacado entonces sigan muy al pendiente porque se van a divertir igual que nosotras pues van llegando y llegaron como que con un minuto, dos minutos de diferencia entonces les voy a preguntar ahora yo de castigo ¿qué esperan de la película? ¿quién? ¿quién? ver, ver muchos carros acá, bien chido lo sospeché desde un principio porque no va a salir La Roca y a mí me encanta pero bueno, no importa como quiera es que La Roca es mi novio pero no digan y tú ¿qué esperas? pues ver carros súper padres mucha acción y fíjense que algo que me gusta mucho de esta película es que Toretto y todos ellos son así como que bien fieles a Dios y eso me gusta mucho pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación la familia y eso está súper increíble me interesa saber cómo está el hijo de Toretto, el bebé ajá, como que me intriga cómo lo ha criado Toretto y Leti eso me intriga porque sí, como dijiste, es muy de Dios, muy de la familia entonces es una parte de la historia que sí quiero ver ¿qué sucede? estoy un poco nervioso hola, pues bueno, voy a empezar con una ronda de películas y aquí tengo una víctima, amigo tengo miedo en este momento ok, te voy a hacer una pregunta, ¿va? sí si contestas bien te hago otra ok va ¿en qué año se estrenó la primer película de Rápidos y Furiosos? opción 1 en el 2000 no te pases en el 2000 en el 2001 o en el 2002 2001 ¿2001? sí, 2001 de premio te voy a hacer otra pregunta por un demonio lo que faltaba ok ¿quién dijo la frase? no importa si ganas por mucho o por poco ganar es ganar ¿de la película? de Rápidos y Furiosos ajá ¿quién fue? el protagonista el Toretto Toretto ese es el novio de mi mamá muy bien, pues muchas gracias y que te diviertas chicas amigos, pues aquí estamos con otra personita que le vamos a hacer preguntas a ver si es cierto que es fan de Rápidos y Furiosos y bueno, la primera pregunta es ¿en cuántas películas de la saga estuvo el personaje de Dominique Toretto? te voy a dar opciones para que veas que soy buena 9 8 o 7 piensa 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 8 ay ya ven que si es fan bueno y una un poco más fácil a ver ¿qué cerveza le gusta a Toretto? corona imposible ay eres bien rápido un aplauso amigos muy bien muchas gracias amigos gracias hola hola que tal amigos ya nos encontramos aquí en Dulcería con un super fan de la película de Rápidos y Furiosos mira ese potencial y en este momento vamos a ver si tú eres un super fan de esta película si 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 ah ya ven bueno entonces vamos a preguntarte a ver si es cierto que eres un super fan ¿cuál es el nombre del hijo de Toretto? Brian Marcos ahhh si sabes ¿acaso no lo viste venir? eh jajaja bueno a ver si esta te la sabes ¿cuál es el nombre del programa que usan para espiar a todo el mundo en la película de Rápidos y Furiosos 7 creo que es el ojo del sol el ojo de Dios ahhh ¿eso es todo? bravo si si sabe muy bien muchas felicidades él si es un super fan el hermano de Toretto a Jacobo Toretto Jacobo Toretto Jacobo Toretto ahhh si sabe inteligente ¿no? nuestro amigo va a decir todas sus redes sociales porque él es un super fan de vasos de cine y también quiere que los siga ahorita no tengo facebook ni vayan no encuentro fallas en su lógica instagram porque soy pequeño pero yo mi canal de youtube es Jonathan de Jesús Peralta Martínez para que lo vayan a seguir aquí le vamos a poner produce el nombre de él contacto para que se lo sigan gracias bueno chicos pues ya salimos de la película de rápidos y furiosos 9 les gustó a mí sí me gustó sí sí me gustó de hecho ahorita ando con toda la adrenalina solo se vive una vez hay que hacerlo aún aún todavía sentimos esa adrenalina sí todavía estoy emocionadísima así quiero manejar yo él sabe que boxeo quiero volar sí sí ándale también ¿lloraron? no no lloraron estuvo muy padre la verdad todavía estábamos así como que sí no yo lloré yo que soy la más chillona sí hubo partes donde se sentía así como que pero no no salió la lágrima pero sí la verdad sí me gustó mucho y pues prácticamente yo me estoy despidiendo ya en este en este momento ya me estoy despidiendo no me gustó mucho estar con ustedes todo este tiempo no me voy definitivamente nada más un par de semanas si se dan cuenta pues obviamente no traigo el uniforme porque ya no me queda ya no me queda ni la sudadera siquiera que está grandota entonces pues prácticamente ya me estoy despidiendo y pues ya nos vemos ya que nazca la bebé así es entonces se supone chicas super poderosas ahora nada más se van a quedar dos sí se van a quedar nada más ellas dos y pues échenle muchas ganas ay los voy a extrañar chavoletas sí los voy a extrañar salud mi familia salud 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 ya sé entonces pues es más que nada eso yo creo que pues fecha máxima para que nazca bebé es en un mes entonces a lo mejor en dos meses ya puedo estar de regreso con ustedes y pues les dejo el micrófono ¿quién lo agarra? ¿quién lo agarra? vale vale porque pues ya ya me estoy yendo se va se va se va se va mira ¿quién lo agarra extraña? porque la verdad pues sí nos la pasamos muy padre pero pues ya es necesario que vaya ya estoy hinchada ya estoy gordita ya ya bebé dice que quiere descansar ya ya necesitamos descansar ya no nos podemos es más me la pasé en la butaca moviéndome a cada rato de ladito sí y comiendo yo creo que era eso yo creo que estaba más emocionada por la comida es eso pero sí estoy muy feliz y pues yo sé que Sara queda en buenas manos ay mira mira me encanta que ay super les voy a compartir una foto de lo que me comí prácticamente yo creo que por eso estuvo muy inquieta la bebé estuvo disfrutando ajá sí fue así como que una atascada hoy de comida porque pues a lo mejor ya la próxima vez que venga al cine voy a venir cargando ajá entonces pues yo creo que esta fue como que mi última salida oficial al cine y antes de continuar así de de nuevo con la etapa de mamá y pues estoy muy contenta sé que lo van a pasar muy bien igual y hasta me les pego cuando salga la de ayuda negra ajá sí sí de hecho este jueves ya este ya salen los boletos de la película así que estén pendientes amigos oye sí 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 es verdad ya pues sí bueno entonces ya yo cierro yo cierro ajá bueno chicos esto sería todo por el video de hoy déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video no te olvides de suscribirte y activar la campanita adiós tu agua ay mi agua qué difícil se me hace y creo que por eso éramos hermanos man no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte の